Hola, soy María Fernanda Ampuero y soy periodista narrativa. Estoy invitada a este evento para hablar sobre cómo la crónica es la historia del presente en América Latina. Pues la crónica no es un fenómeno contemporáneo, digamos, no se ha inventado hace poco ni se ha inventado por un grupo de iluminados, entre los que quizás esté yo. La crónica se ha escrito siempre, los viajeros que iban a espacios inexplorados traían la historia, en la época en que no había cámaras ni había fotografías, traían la historia en textos y era exhaustiva y además tenían que contar todo lo que vieron para que las personas que no pueden viajar o que no pueden estar ahí, lo sepan. Entonces, la crónica es un género que ha corrido paralelo al ser humano y sus ganas de decir yo estuve ahí y les voy a contar qué es lo que vi, qué es lo que pasó. Quizás ahora tenga una cierta importancia y genere curiosidad porque estamos frente a un periodismo rápido, conciso, de breaking news, de casi tuiteado, de titulares absolutos en los que parece que no es más importante lo que cuentas, sino cuán rápido lo cuentas. Y entonces nosotros hacemos todo lo contrario. Nuestro trabajo requiere un montón de tiempo, no tiene nada que ver con la inmediatez, nosotros no corremos como enjambre de micrófonos detrás de la realidad, sino que esperamos que todo ese enjambre de micrófonos se vaya para que quede lo más parecido a la realidad posible. Entonces, creo que en ese sentido sí que es llamativo porque vamos contra corriente del mundo. La gente se entera de lo que pasa inmediatamente, incluso más rápido que los medios, es decir, ya es el propio usuario, el propio ciudadano el que nos está contando minuto a minuto qué es lo que pasa. Entonces, sí que hay en nosotros un espíritu de explicar esa realidad lo más polifónicamente posible, que la persona que lea una crónica nuestra entienda un fenómeno que tiene mil aristas y decir, aquí he estado y me he quedado el suficiente tiempo como para poder contártelo lo mejor posible, lo que he visto. La forma de leer, del todo, porque una de las cosas que se le achaca al internet es su frivolidad, pero por otro lado tienes un papiro infinito que está rodando todo el tiempo como un cilindro que no se acaba nunca, donde puede entrar muchísima información. En un periódico, obviamente, las páginas están acotados en cuadrados y los editores le dan mayor o menor importancia a la noticia y según eso te dan un cuadro u otro. Está siempre el chiste de la gente de diseño de los periódicos que dice, si tiene problemas de espacio vaya a la NASA, o sea, siempre estamos los redactores pidiendo espacio y no lo hay, o quizás esa noticia el editor, por la razón que sea, no la considera ampliable. Y de repente te encuentras con este papiro infinito que te decía, donde cabe de una historia diminuta, de una aldea, de una familia, caben páginas y páginas y páginas y páginas. Entonces, sí creo que en el sentido de leer, el lector ha cobrado un potencial muy importante porque puede elegir dónde y durante cuánto tiempo quiere que se le cuente una historia. Bueno, eso sería debatible. Creo que América Latina tiene muchos géneros, creo que la poesía es un género muy importante de América Latina, por ejemplo, pero sí que creo que como en América Latina todo el tiempo estamos en crisis, si no está en crisis un país está en crisis otro, o todos, o los medios están en crisis, o hay corralitos, se desvaloriza todo, en fin, que las cosas están como por hacer siempre y si ya se hicieron, son muy, están muy vulnerables a deshacerse en la nada. Creo que los periodistas sentimos esa fragilidad del trabajo fijo y sabemos que tenemos que otorgarle un plus, un, no sé cómo explicarlo, una firma, un algo particular para poder seguir trabajando, si queremos seguir trabajando en lo que hacemos. Entonces, toda esta corriente y toda esta generación de enormes periodistas narrativos, si los rastrean, todos hemos estado en alguna redacción, a todos se nos ha quedado chico, ha cerrado el periódico, o de repente no encontrábamos la forma de contar las historias que queríamos contar. Y entonces hemos agarrado una mochila, muchos al principio, y hemos dicho, pues, ha habido un terremoto, o ha habido una historia de una petrolera con una, con un pueblo en no sé dónde, pues yo voy. En Latinoamérica estamos un poco acostumbrados a ir sin, sin red de protección, digamos. Entonces, como sabemos que todo se puede acabar, también sabemos que todo se puede empezar. Gracias. 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 Gracias.